Bueno, Juan Miguel, el mejor jugador ofensivamente y dentro de la cancha para los indios en la segunda victoria del club. Bueno, la gracia de Dios primero por esta importantísima victoria. Como te digo, es sumamente importante, la necesitamos, teníamos que ya salir a esa recha negativa. Y nada, vamos uno a uno, mañana a darlo todo para tratar de conseguirla también. ¿Cómo viste el grupo, sencillamente mejorar, pero algo que te haya impresionado hoy? No, no, bien. Sabíamos, yo te había dicho el otro entrevista, que teníamos que despertar, teníamos que jugar mejor. Teníamos que defender más, eso lo salimos a hacer, defendimos bien la primera y segunda mitad. Algunos fagos ahí, por eso ellos me tiraron más puntos, pero vamos a seguir, como te digo, juego a juego, vamos a ir mejorando. Juan Miguel, mañana hay un partido complicado, difícil contra uno de los equipos que está jugando mejor, pero en casa. ¿Tu impresión sobre eso? No, en casa, en casa. No podemos irnos a esta primera ronda con... Si perdemos, nos vamos uno y tres en la casa, entonces no puede ser así. Vamos a tratar, vamos a dar todo para defender nuestra casa, sabemos que es un rival bueno, que es el mejor equipo que está jugando ahora mismo, pero vamos a salir a darlo todo para lograr la victoria. Gracias al fantasma, de los indios, al jugador estelar de esta noche y del equipo durante toda la temporada. Un gran abrazo y continúen con más de los indios de San Francisco de Macorís. Gracias. 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 Gracias.